Has destruido mundos Yo he borrado lineas temporales Finalmente Un digno oponente Soy mas fuerte Yo conquistare esta linea temporal Para el imperio Viltrumita Arderas por esta invasión Te voy a romper la cabeza A la buena la de la pared De estar ahora lo agradecemos Soy mas fuerte Tengo estas zonas No las esenciales Un minuto Yo voy a romper la cabeza Gracias.